Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Gameplay, edición Play Season 4 Edition. He tenido que volver a empezar otra vez la partida desde cero, os cuento, porque resulta que cambié de videoconsola, pero no cambié lo que es, o sea, no recuperé la partida. Entonces prácticamente, o sea, estamos en el mismo punto donde lo dejamos, la única novedad es que actualmente tengo estos objetos, que es decir, he mejorado la pistola y me compré la TMP. Vale, esos son los objetos que tengo ahora, es la única novedad, por el resto estoy en el mismo punto. He intentado llegar hasta aquí para volver a jugar, entonces vamos a continuar el juego. Creo que ahora tocaba una parte, grabé aquí incluso, creo que ahora toca una parte un poquito chunga, me refiero, ahora está el de la motosierra, que odio a ese tío. Pero vamos a por él, por supuesto, porque aparte, llevo jugando un rato hasta que he llegado a la misma posición donde nos quedamos y la verdad tengo muchísimas ganas de jugar. Ahora, estoy acabando con todos los crudos, ahí está. Entonces, como está ahí el cabroncete, vamos a ver si puedo reventarle. Vale, vamos a utilizar la escopeta. Quiero reventar al de la motosierra. O sea, ahora mismo es mi principal opción. Reventarle. Bueno, voy a tener que reventar a estos dos de al lado. No sé, al final, al final me mata el de la mira que llevo, que estaba jugando. Genial. ¿Qué pasa, que este tío no muere o qué? Ahora. ¡Ay, me cago en la leche! Me cago en la leche. A ver, me he cargado en la motosierra, que era lo que quería. Uy, un segundito. Que sí, un segundito que tengo el móvil en silencio. Y que no me gusta que suene, básicamente. Así que vamos. Que sí, que estoy de... Pero que yo voy a coger primero los objetos. Y ahora, con tranquilidad... Te reviento. Me encanta cuando suena la música tensa y luego deja de... Suena porque significa que te has cargado a todos. Dios, lo que más... Uy, ¿no me quedan balas de la TMP? Malo. Pues vamos con la pistola. Porque total de la escopeta tengo dos balas. Que sí, que vamos a romper el TMP. Dos, tres. Vale, muerto. Y ahora esta. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Joder, cinco balas necesita. Para matarla, de verdad. Creo que aquí viene serpiente. ¡Ah, no! Una hierba roja. Me va a venir muy bien. No quiero el mapa. Me va a venir muy bien. Bueno, ahora mismo no lo puedo combinar con ninguna. ¡Buah! Muy bien, pues... Pues ¿qué hago? Porque son ciento y la madre. Bueno, son cuatro. Vale, uno. Vale. Y ahora... Voy a coger la cegadora y... Perfecto. Y ahora cojo la pistola. Aquí me he quedado sin balas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Vale, estoy en una situación un poquito crítica. Porque ahora mismo estoy prácticamente sin balas. Es decir, tengo estas diez balas y ya está. Porque las otras que tengo son de rifle. Pero no tengo rifle para que os hagáis una idea más o menos clara. No, el pueblo, no. Por favor, que estoy sin balas. Por favor. Una granada cegadora. A mí que me... ¡Ay! Me cago en la... ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado! Me cago en la leche, puta. Perdón por el taco. Ay, que me matan. Me cago en la leche. No. Creo que he ido a una motosierra. Motosierra no, eh. Motosierra. Caca. Estoy sin balas. Es que no. No puedo hacer nada. Necesito matar a estos. No puedo. Estoy sin balas. No puedo. Estoy sin balas. Me estoy sin balas y estoy sin medicación. Ostras. Balas, 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 balas. Balas. Me estoy sin medicación. No. Necesito salir corriendo. Ya. ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡No me he matado, no me he matado! ¡No, no, 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 no! ¡No me ataques, no me ataques! ¡No me ataques! ¡Ay, espera! Sí, combinar. Y usar. De vida es mejor. ¡Que me dejéis en paz! ¡Ay, tío, pesado! ¡Dios! Que sí, que estás detrás de mí, pero que te esperes un momentillo. Oye, que pesado es con lo detrás de ti, madre mía. Venga, cárgate. Tengo que mejorar la carga de esta. Vale, y sigo sin munición. Vale, y sigo sin munición. Que me va a venir muy bien. Y subo aquí. Y utilizo la llave. Vale, oficialmente estoy sin munición. Vale, ahora no. Y aquí tampoco. Vale. Vamos a dejar cargadas. Vale. Y la escopeta. Vale. Vamos a guardar. Perfecto. Perfecto. Y lo vamos dejando por aquí, chicos. Ha sido un capítulo un poquito... Bueno, no, no cortito. Ocho minutillos, más o menos, creo. Pero bueno, lo vamos a hacer cada capítulo, más o menos, hasta que lleguemos a una máquina de escribir, o más o menos hasta que vea. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chao, chau.